Dos líderes indígenas fueron asesinados en Caquetá. Uno de ellos era el médico tradicional de la comunidad Misak. Varias familias tuvieron que salir a buscar refugio en el casco urbano de Belén de los Andaquíes. Estas son las familias indígenas de la comunidad Misak que tuvieron que salir desplazadas de sus tierras luego del asesinato de dos de los líderes de su resguardo. El polideportivo de Belén de los Andaquíes fue dispuesto por las autoridades como albergue temporal. Esto hizo que la comunidad entrara en pánico, pues las personas asesinadas eran los fundadores de nuestro resguardo, 30 años viviendo en el territorio. Uno de los líderes asesinados era el médico tradicional de la comunidad, considerado como una de las máximas autoridades. Estamos en la espera que nuestros médicos tradicionales del Cauca, porque ya nos toca el Cauca, porque el que falleció fue Pedro Angucho Yunda, que fue nuestro médico tradicional. Ahora estas 17 familias conformadas por cerca de 100 personas, en su mayoría niños, esperan que las autoridades les brinden protección debido a que temen volver a la zona donde se encuentra su resguardo. Aquí pues nosotros estamos, gracias a Dios, ya aquí en este lugar, y pues ahí tenemos colchonetas, pero nos faltan cobijas y también que nos colaboren con platos, para nosotros compartir aquí nuestros alimentos. Tenemos esta manada de niños, necesitamos pañales, necesitamos como una alimentación especial para ellos. En la zona avanzan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de estos homicidios. Hay algunas hipótesis que se han relacionado, sin embargo, por reserva del sumario, pues no es pertinente comunicarla, sino teniendo en cuenta que se encuentra actualmente en proceso de investigación este hecho. Lo triste de esa noticia es que hay una decisión tomada de los pueblos que se encuentran en ese sector, pueblo misal, de salir hasta el casco urbano de Belén. Las autoridades del Caquetá anunciaron que a estas familias indígenas desplazadas se les brindará el acompañamiento necesario con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y el ICBF.